El Triduo Pascual, es decir, el conjunto de celebraciones que tienen su comienzo con la Eucaristía de la Cena del Señor, el Jueves Santo, y que tienen su culminación con la Vigilia Pascual, el Sábado Santo, es decir, abriendo el Domingo de Resurrección, ese conjunto de celebraciones es lo más precioso que tiene nuestra fe, es lo más bello, es lo más grande. Y tenemos que sentir que para nosotros, como creyentes, no hay ninguna otra celebración que iguale en solemnidad y en belleza a lo que sucede en la Vigilia Pascual. Con toda razón, los cristianos de los primeros tiempos tomaban esa celebración como el marco apropiado para celebrar el bautismo, porque de la Pascua de Jesús hemos nacido todos. Es evidente que en una comunidad tan grande como es hoy la Iglesia Católica, con cerca de 1.200 millones de personas, es evidente que no se pueden concentrar todos los bautismos del año, por ejemplo, en una parroquia, todos los bautismos únicamente para el Sábado Santo, o si digo mejor, para la Vigilia Pascual, hay que ser precisos en el lenguaje. Conozco parroquias, y tú también, que tienen 20, 30 bautismos cada semana. Si en esas parroquias se quisiera seguir el principio de que todos los bautismos se van a hacer únicamente en la Vigilia Pascual, pues habría que pensar en que en esa celebración habría 1.200 bautismos o yo no sé cuántos. No es practicable, pero lo que sí debemos hacer, y este es el punto en el que quiero insistir, lo que sí debemos vivir en la Vigilia Pascual, es la certeza de que hemos nacido de ese amor, hemos nacido de ese Jesús. Su victoria es nuestra victoria, su vida es nuestra vida. Esa certeza, esa gozosa certeza, es la que tiene que impregnarnos. Pero no por un esfuerzo que nosotros hagamos, un esfuerzo mental, como la persona que dijera, ahora tengo que ponerme feliz, ahora tengo que ponerme contento, ahora debo estar así, ahora debo pensar esto. No, no es un esfuerzo que tú haces. Tal vez el único esfuerzo que hay que hacer es abrir la puerta para que entre el caudal de ese río de luz y de fuego y de amor. Es que está tan bien hecha la Vigilia Pascual. Es que realmente es el tesoro más hermoso que tiene nuestra liturgia. El fuego, la liturgia del fuego, la liturgia de la luz, la liturgia de la palabra, la liturgia del agua y del bautismo, la liturgia de la Eucaristía. Es preciosa, es simplemente preciosa nuestra Vigilia Pascual. Entonces no se necesita que tú hagas grandes esfuerzos mentales para decir, ahora tengo que sentir esto, ahora debo pensar esto, ahora tengo que hacer esto. No, lleva simplemente a la Vigilia Pascual un corazón bien dispuesto. Separa ese tiempo para Dios. Si te puedo dar un consejo, procura llegar muy a tiempo, pero deja el reloj en casa o guárdalo bien profundo en ese bolsillo. Olvídate del tiempo. Cuando se está a gusto con aquella persona que amamos, ¿qué importan los minutos? ¿Qué importan las horas? ¿Por qué somos tan mezquinos con el tiempo para Dios? Y en cambio, cuando se trata de nuestros gustos, cuando se trata de nuestros placeres, ahí el tiempo no importa y si hay que amanecer en una fiesta, se amanece. Pues mira, no hay fiesta más bella, no hay nada, nada más importante para nosotros que la certeza de que Cristo murió para destruir el poder del pecado y que resucitado ya no muere más. Separa tu tiempo. Ve con el corazón abierto a la fe. Ve con una profunda disposición. Vive cada momento de la celebración. Y sobre todo, repite muchas, muchas veces esta palabra. Gracias, 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 gracias. Gracias, porque en la Vigilia Pascual vas a aprender que todo, todo lo que hizo nuestro Señor fue, como dice el credo, por nosotros y por nuestra salvación. Gracias, gracias. 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 Gracias.